Todo lo que se ha dicho hasta ahora se queda pequeño, desde la infidelidad supuesta de Leticia con Jaime del Burgo, desde la reacción de Felipe VI o el interés de la monarquía por taparlo absolutamente todo, todo lo que hemos dicho hasta el momento, todos los vídeos anteriores, se quedan insignificantes al lado de lo que os vamos a relatar en el día de hoy, y es que dicen que ni siquiera el divorcio, ojo a esto, de Leticia y de Felipe VI va a poder parar, la que va a ser la siguiente gran obra de Jaime del Burgo. Jaime del Burgo ayer, 4 de diciembre, aparecía en sus redes sociales de una manera bastante, podríamos decir, inofensiva. Felicitaba el 2024, con bastantes días de retraso, una fotografía de espaldas acompañada de una de sus hijas. No obstante, bastantes horas después, a eso de las 11 de la noche, hora española, publicaba el siguiente tuit, que por supuesto traducía al inglés, porque es plenamente consciente de que esto va a generar más revuelo fuera de nuestras fronteras que dentro, porque en España se sigue viviendo un auténtico telón de acero informativo. ¿Qué es lo que decía Jaime del Burgo? Pues bien, que esta semana se han creado dos compañías. ¿Con qué fin? ¿Con qué motivo? Pues con el fin de publicar un libro, este 2024 autobiográfico, que se llame Y nada más que la verdad. De esta manera, dice, controlaremos el proceso de edición, de impresión y distribución, y además anuncia que será accesible para todos en formatos e-book, para Apple, Kindle, y que estará además, salvo censura previa, que yo no lo descartaría, a la venta en las principales librerías españolas y de Hispanoamérica. Al mismo tiempo, anuncia que será traducido a la mayoría de idiomas principales. Lo cierto es que Jaime del Burgo no se ha quedado ahí, y es que también ha anunciado que va a ser un libro benéfico, que no quiere sacar ni una sola peseta, ni un solo duro, ni un solo céntimo, de nada de lo que tenga que ver con los trapos sucios, ya no solamente de Letizia, de esa supuesta infidelidad, sino también del jefe del Estado, y es que el Nacional de Cataluña, el único medio de comunicación que sepamos en España que ha hablado directamente con Jaime del Burgo, y es que el Nacional de Cataluña hace ya casi un mes atrás informaba que Jaime del Burgo le estaba haciendo revelaciones, como que, por ejemplo, tenía fotografías íntimas de Letizia, tal y como ellos mismos se han encargado de publicar con el paso del tiempo, y precisamente el Nacional de Cataluña, yo no sé si ha concedido una entrevista, o ha tenido unas breves palabras con Jaime del Burgo, pero amplía esos mensajes para muchos un poco eclépticos a través de las redes sociales. Es cierto que Jaime del Burgo no da puntadas sin hilo, de hecho, publica unas imágenes que forman parte de las pinturas negras de Goya, en la que, pues, vemos, pues, cierta violencia, ¿no? Un intercambio de golpes, de alguna manera Jaime del Burgo dice, mira, yo he encargado los golpes, y ahora con esta imagen de duelo a garrotazos, pues voy a pasar a la ofensiva. Una ofensiva que, ojo, no solamente amenaza a Letizia, no solamente amenaza a la monarquía, sino que también amenaza a Felipe VI. Jaime del Burgo ya en anteriores ocasiones nos ha dicho que tiene pruebas, que no tiene miedo, y que si alguien piensa que está mintiendo, que se querelle contra él porque tiene, vamos, todas las de perder, porque si algo ha demostrado el abogado es que tiene el tema a nivel legal completamente atado. Lo cierto es que, eso sí, en las últimas horas se ha convertido en el auténtico protagonista, y es que después de que el propio Peñafiel reconociese que, pues, se había decepcionado un poco y se habían enfadado los Jaimes, pues Jaime del Burgo, dicen, quedó decepcionado con Jaime Peñafiel, piensa que no reflejó cómo debería la relación extramatrimonial que mantuvo con Letizia durante los años 2010 y 2011 en su libro Letizia y yo, recientemente publicado, por cierto, y ha decidido que qué mejor que hacer las cosas tú mismo si no quieres que te las hagan otros. Y eso es efectivamente lo que va a hacer, y es que va a escribir un libro autobiográfico, su título va a ser ni más ni menos y nada más que la verdad, que es una muestra de intenciones clara y evidente, y al mismo tiempo, pues, lo va a autoeditar, lo va a publicar y lo va a emitir. Vale, eso ya lo hemos comentado y no es nuevo, pero lo que nos aporta el Nacional de Cataluña es la siguiente información. Dice que este libro se va a vender como rosquillas. Eso es un juicio de valor que vamos a pasarlo por alto, pero al mismo tiempo dicen que no lo van a poder detener en Zarzuela, es decir, no van a poder hacer una censura previa como sucedía algunos años atrás con el polémico libro titulado Farinha, que lo tengo bien en la memoria. Dicen que va a salir este año 2024, va a contar las intimidades, ojo a esto, que aquí viene el contenido y lo nutritivo, ¿no? En toda esta historia, la sustancia, la nata. Dice que va a contar todas las situaciones e intimidades matrimoniales que ha sufrido, vamos, el matrimonio. Es decir, va a hablar de sus aventuras con Letizia, claro y evidente. Es decir, lo que ha comentado hasta ahora, pero va a decir muchas más cosas. Va a hablar de los capítulos más escandalosos del reinado de Felipe VI. Dicen que incluso va a acabar con la abdicación del jefe del estado. Dice que si lo que se revela es tan fuerte, tan indigerible para el rey, ni siquiera el divorcio va a poder frenar absolutamente todo para cambiar la imagen. Es decir, no es que extirpe a Letizia y a partir de ahí continúe con su reinado, no. Dicen que tanto él como ella van a quedar tan mal parados y tan maltrechos que la única solución posible va a ser abdicar en la impoluta Leonor. De hecho, no descartan, tal y como dicen palabras textuales en este medio de comunicación, que si bien es cierto que este año 2024, este 31 de octubre de 2024, Leonor cumple 19 años, no sería de extrañar, ni mucho menos, que después del libro de Jaime del Burgo, quizás a los 20, Leonor sea reina. Muchos dirán, claro, por eso es interés de Leonor por vivir tanto la vida, por salir de discotecas, por beber alcohol, por huir de las faldas de su madre, de su control. Yo no sé si van por ahí los tiros, simplemente creo que Leonor ha vivido una etapa muy angustiante a lo largo de su vida con ese control tan estricto, tan severo y quizás extralimitándose en tantas ocasiones por parte de la consorte, pero al mismo tiempo dicen la siguiente información, que Jaime del Burgo sabe demasiado de todo. Ha estado dentro de Zarzuela, muy dentro dicen, dentro del matrimonio, dentro de las alcobas, dentro de las conversaciones, lo sabe todo de todos y no es un cualquiera. Es decir, un poco parecido a lo que nos han vendido con Iñaki Urdangarín, al que le han tenido que dar, según nos dice Juan Carlos I, primero dos millones de euros para pagar de alguna manera por su silencio, porque Iñaki Urdangarín decía que había escrito unas memorias en la cárcel en las que iba a contar absolutamente todo lo que sabía y principalmente no iba a dejar muy bien parados a su majestad los reyes de España. Así que como vemos, la situación es bastante parecida. Lo que pasa es que en este caso parece que a Jaime del Burgo, salvo que cambien las circunstancias, no le van a silenciar. Y es que dicen que si el libro del primo de Leticia supuso una bomba para la imagen de la reina, esta amenaza es todavía mucho peor. Dicen que van a hablar de Felipe y millones de euros sin declarar. Ojo, primera bomba que no nos dice Jaime del Burgo, que nos lo dice el Nacional de Cataluña y se puede meter en un lío. Van a hablar de cuernos, dicen. Van a hablar de discusiones dentro de Palacio. Van a sacar todos los trapos sucios, confesados por alguien que está decidido a hacerse un nombre como palanca de cambio de la monarquía. Y es que dicen que del Burgo quiso esquivar, quiso evitar la abdicación de Juan Carlos I. Siempre fue Juan Carlista y nada felipista, como vemos. Y ahora dicen que, ojo a esto, pretende provocar la abdicación de Felipe VI, un libro que sin duda será una bomba, vamos, que una bomba, va a ser una bomba nuclear. Si va a ser algo verdaderamente arrasador en todos los sentidos. Jaime del Burgo nos destapa el libro, el título, el contenido. Vamos, la imagen de Goya yo creo que es claramente evidente. Va a ser un mamporro constante, unos garrotazos tras garrotazos. Felipe VI afronta sus horas más bajas. Y en toda esta historia, cuando parecía que la malparada, que iba a quedar peor situada en todo esto, era Leticia, a la que no le quedaba más remedio prácticamente que agachar las orejas y permanecer en palacio o divorciarse de su marido, nos encontramos con una versión radicalmente distinta. Porque que yo sepa, Jaime del Burgo no ha apuntado a Felipe VI en las redes sociales, pero el Nacional de Cataluña, con el que insisto, no tengo yo demasiadas buenas sensaciones habitualmente. Es decir, creo que hay mucha fábula en algunas de sus informaciones. Se vuelve a tirar a la piscina. Solo nos queda comprobar, con el paso de los meses, porque este 2024 sale y ese y nada más que la verdad, si es una piscina que tiene agua o que está vacía, lo comprobaremos, insisto, con el paso del tiempo. Pero por lo pronto, el Nacional de Cataluña asegura que Jaime del Burgo no solamente va a por la reina consorte, sino que va a por la cabeza más poderosa del antro de la monarquía, a por el jefe del Estado, a por un Felipe VI, que si ya dicen que no levanta cabeza con toda la situación que está sufriendo dentro de su matrimonio, parece ser que la cosa podría ir a peor. Y es que el Nacional de Cataluña no lanza precisamente balas de fogueo, no, va a de huello en contra de su majestad, don Felipe VI, diciendo que Felipe tiene millones sin declarar, que Felipe tiene cuernos, que Felipe tiene muchas discusiones y muchos trapos sucios que todavía no habrían visto la luz. Como vemos, terrible el mensaje, terrible la amenaza, y ya no solamente por parte de Jaime del Burgo, sino por parte de algún medio de comunicación como el Nacional de Cataluña, que parece que tiene todo el empeño y más en acabar, de un momento a otro, con la monarquía. ¡Suscríbete al canal!